del primer nido o uno de los primeros nidos que se recolectó la idea de un principio siempre fue de estar ayudando a las tortugas ya que mucha gente se llevaba a los nidos hoy precisamente creo que es la primera vez estaba yo conversando ahorita con Oscar creo que es la primera vez que se hace algo un poco más regulado hablando meramente digamos de lo que es la recolección del nido llevar solo el videro, esperar que pasen 62 días bueno que habíamos hablado verdad que más o menos el promedio es entre 50 y 60 días ok, entonces estamos muy contentos de poder hoy liberar estas imágenes cortesía de guardavidas Costa Ballena corresponden a la liberación de 75 tortugas en Playa Hermosa en Osa estos huevos habían sido llevados a la Reserva Tortuga y dos meses después fueron liberadas demostrando el gran trabajo de protección que se realiza 35 tortugas que se rescataron aquí en Playa Hermosa, Osa estamos bastante felices, bastante contentos estamos trabajando fuerte para proteger nuestros recursos naturales ahí estamos de la mano, vuelvo y lo repito minae, policía, reserva tortuga, guardavidas Costa Ballena después de que ellas salen del huevo las mantienen en un lugar oscuro ¿verdad? había escuchado bueno, lo normal es que cuando ellas nacen ya sea que nazcan por la noche o tal vez a veces tienen complicaciones en el nido y uno las abre, abre el nido para sacarlas estas ayer se salieron unas y las otras se salió, digamos, el nido lo sacamos ayer a las 6 de la tarde las que no salieron por sí solas y las tuvimos el resto de la noche en la reserva ahí con un trapito oscura la tortuga ahí la tenemos de vuelta aquí va ahí se va la tortuga 75 tortugas, correcto 75, sí, 88 huevitos imagínense, eran 88 huevos nacieron 75 tortugas 85% de éxito 85% de éxito eso para nosotros pues es un orgullo para nosotros para guardavidas Costa Ballena para toda la gente que está involucrada llámese Minae Reserva Tortuga la policía que nos ha hecho el favor de de transportar los huevos hasta el vivero voluntarios locales voluntarios locales que han estado caminando en las mañanas a veces la gente en las liberaciones ve un montón de tortugas y creen que las poblaciones de ellas están bien pero realmente solo una de cada mil tortugas llega a ser adulta eso es un dato importante mucha gente tiene que saber eso estamos hablando de que en promedio un nido es de 80 a 100 huevos y que entonces estaríamos necesitando alrededor de unos 10 nidos para tener una tortuga que sobreviva a sus 15, 20 años para que llegue adulta y vuelva a desovar por primera vez la protección del ambiente sigue siendo primordial en las playas del Cantón de Osa y las prensas las cápsulas se implementen un g میں lección delublado lo 많은 el 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 ac unf Gracias.